Bienvenidos una vez más a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Daniela y siempre comparto con ustedes algunos videos de cómo ahorrar utilizando cupones y ahora que estamos en cuarentena pues dije que voy a compartir con ustedes y esa es una de las cosas que quiero compartir esta semana. ¿Cuáles son los 10 productos que volvería a cuponear? O sea, los volvería a cuponear sin dudarlo. Así que empezamos. Esos son algunos de los productos que la verdad me encantan. Este de la marca NYX. Creo que está un poco ya bien pasado porque lo he usado y usado y usado. Este es un polvo para las cejas. Ustedes pueden ver acá que trae dos colores. Producto casi terminado. Este sería, este creo que es mi segundo, sí, es mi segundo paquetito y la verdad que lo volvería a comprar. Anda como por 7 dólares más o menos precio regular pero ustedes saben, con cupones casi salen gratis. Otro producto que creo que también vale la pena son estas bases. Estas son de la marca L'Oreal. Acá tengo dos bases. Esta, por ejemplo, es la Pro Glow. Es la que da brillo, bueno, da un poco de brillo y en la parte de atrás pues está toda la información sobre la base. Esta base tiene cobertura media. La verdad que sí. Y la puedes utilizar hasta 24 horas. Creo que sí puedes utilizarla 24 horas pero sí, no estás sudando y sudando. A mí la nariz me suda terrible. Y esta, por ejemplo, es la infalible pero esta es la Pro Mate. O sea, esta es como la de brillitos, la que trae como gloss y esta es la Pro Mate. Creo que también vale la pena. Son productos buenísimos de la marca L'Oreal. Esta es de la marca Revlon. Es una paletita de sombras. Ustedes la pueden ver acá. Esta es una paletita de sombras. Trae ocho colores. Y lo mejor de esta sombra es que trae colores también mates. Traen colores mates y colores brillositos. Por ejemplo, miren esto. Miren esto. Voy a utilizar esta de acá. Es un color, la verdad, bien pero bien fuerte. Súper fuerte. Y quedaría así. O sea, es buenísimo. Lo bueno es que también, aparte que tiene varios colores, tiene unos acabados mate. unos sin brillitos. Por ejemplo, este de abajo. No sé si lo voy a enfocar. Pero tiene acabados mate y tiene acabados con brillo. Muy pequeñitas, muy bonitas. Y esta creo que anda por... Si no me equivoco, anda como por ocho dólares. Ocho o nueve dólares. Esta... Si no, pues les voy a dejar acá el precio de este producto. Creo que también vale la pena. Son sombras pequeñitas, pero con un acabado muy bonito. Y lo mejor es que diferentes tonos. Miren, todavía tengo el video. Los tengo así sucios, perdón. Pero miren, la verdad que me encantan, me gustan. Porque son... Bueno, les voy a empezar con este. Este es de la marca NYX. Los dos son de la marca NYX. Y son sprays que te van a durar o que te ayudan a que te dure el maquillaje. Lo único que este tiene... Bueno, la botellita negra tiene el acabado mate. Acabado mate. Acá dice acabado mate. Y este da como un... No brillo, pero se ve como la... El rostro como así. Como iluminado, por decirlo así. Este es de la marca también NYX. Son... Bueno, sé que viene... No sé si hay otros más. O solamente son estos dos. Pero estos dos, la verdad que valen la pena. Valen la pena componerlos. Eso se los aplicas después de el maquillaje. Pues... Y listo. Para que el maquillaje dure más tiempo. Vamos con los productos para el cabello. Sé que mi cabello es... Pues... Miren. Me lo corté hace poco. Estaba bien reseco. Todavía tengo como unas partes acá. No sé si ustedes lo van a lograr a ver. Pero tengo las puntitas bien resecas. Estos productos son buenísimos. Son productos también de esta marca. Casi todos me gustan. Pero... Estos en especial son los de miel y yogur. Estos son los de miel y yogur. Dice acá no sulfato. Pues no es utilizado en animales. Y la verdad que... Tiene una buena historia. O sea, les pueden ver en la parte de atrás. Dice la historia de los... De estos productos. Y son buenísimos. Miren. Estos que están acá. Para el cabello maltratado. Huelen. Tienen un olor... No es el olor. No tiene un olor desagradable. La verdad que huele como a... Acondicionador. Aunque... Ups. Este es un poquito menos fuerte. Siento que el olor de este es un poquito menos fuerte. Este sí tiene un olor un poquito más fuerte. Pero no ofende. O sea, es un olor que no ofende. Es como... O sea, no huele como a miel. Sí. Dice acá cabello extremadamente seco. Y le da brillo al cabello también. Así que... Si ustedes no lo han comprado o no lo han utilizado o no lo han componeado. O premios. Vamos por el siguiente producto. Son... Estas brochas. Miren. Estas brochas. Tengo acá... Son de la marca Yoja. Creo que se pronuncian. Y si no, pues corríjanme si estoy mal. En la pronunciación de estos... En la pronunciación de estos productos. Estos son unos... Bueno, ellos tienen diferentes cosméticos. Y... Tienen estas brochas. Que... Bueno, acá tiene un pelito de mi ceja. Tiene un pelito de mi ceja. Eh... Estas son las brochas. Vienen en estos empaques de esta forma. Por ejemplo, acá yo tengo esta. Que es la... De... Blush. La parte de acá arriba dice Butter Blush. Y... Sirven... Pues la verdad sirven muchísimo. Y el precio andan... No están muy caras. Andan como por... Cuatro dólares con noventa y nueve. Creo yo. Cuatro noventa y nueve. Si no, chicas, les dejo acá los precios. Por ejemplo, esta que está acá. Es para la ceja. Y viene de... Por ejemplo, trae el cepillito también. O sea, viene la brochita y trae el cepillo. Brocha y el cepillo. Y estas que son... Vienen en este empaque. Eyeshadow brush. Eyeshadow brush. Y bueno, estas son... Las... Son bien suavecitas. Son bien, bien suavecitas. Cuatro noventa y nueve. Estas a veces salen gratis. O a noventa y nueve centavos cada una. Y esta es la más grande. Esta no la he abierto. Tengo otra. Pero... Se las voy a... Les quería mostrar esta nueva. Miren. Miren. Los pelitos son tan... Pero tan suavecitos. Son tan suavecitos. Y así viene esta brochita. Se la voy a volver a meter acá. A veces salen como a noventa y nueve centavos o algo por el estilo. Y vamos con el siguiente producto. No quiero hacer también este video muy largo y muy aburrido. Vamos con este de la marca Maui. Este, por ejemplo, es también para cabello dañado. Y trae aceite de coco y aceite de macadamia. Esta línea también trae el shampoo, el acondicionador. Y este que es la mascarilla para el cabello. Y se deja... Bueno, acá en las instrucciones dice que se deja cinco minutos. Dice... Después del lavado de cabello, con shampoo aplica una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano. Y distribuya uniformemente sobre el cabello húmedo. Desde las raíces a las puntas. Permite que el vapor de la ducha penetre en las fibras capilares. Deja actuar por cinco minutos. Y en cinco minutos se lava el cabello. Estos andan como por nueve dólares con noventa y nueve centavos. Ocho noventa y nueve. Pero muchas veces en las promociones compras veinte y recibes diez dólares en extra bags. Y a veces pues tienes, si tienes cupones de la cajita roja para shampoo, acondicionador o especialmente para esta marca. Pues casi te salen gratis. O como por dos dólares o un dólar centavos. Esto sería... Y mi nariz, suda chicas, suda y suda. Este sería un... Si ustedes... No sé si ustedes se recuerdan que compré este producto. Andaba buscando el iluminador de la marca Physicians Formula. Pero encontré este que es de la marca Essence. Essence? O Essence? O sea, ¿cómo se pronuncia? Essence? Essence. Essence. Essence? Creo que sí se pronuncia. Ya me estoy terminando el de acá arriba. Por el dos. Y muchas veces la promoción es compras... ¿Qué? Diez dólares creo. A veces diez dólares. Compras diez dólares y a veces recibes e-sivis por estas compras. Esto lo compré hace ya algunos días, algunos meses diría yo. Y todavía tengo producto. Tengo bastante producto. Pero lo volvería a cuponear porque me ha encantado. Y vamos con los labiales. Tengo labiales que me encantan. O sea, me gusta esta marca. Entonces, este es de la marca NYX. Este es el que ando ahorita. La verdad es que estos huelen como a dulce. Tienen un olor como a dulce. Y lo mejor que tienen... Lo mejor que tienen varios colores. Este dice Roma. Ay, creo que me quedaría aquí. Ay, huele bien rico. Tienen un olor como a... Como a dulce. Como a dulce. Sabe... Bueno, no sabe. No, no sabe a dulce. Bueno, chicas. Hasta acá llego con este video. Los diez productos que volvería a cuponear sin pensarlo. Y muchas gracias por llegar. ¡Auch! Y si quieren una segunda parte, chicas. O otros productos que valen la pena cuponear. No duden en dejarme un comentario. O alguna sugerencia de videos que tengan. Yo con muchísimo gusto las estoy leyendo. Sin más que decir, chicas. Muchas gracias por llegar conmigo al final de este video. Y nos escuchamos en un próximo video. O nos vemos. No lo sé. Sí, sí, huele bien rico. Huele como a... Ay, como a dulce. Ay. Ay. Que huele bien rico. Alro botito más. Mmm. Mmm.